Desde hace ya unos años estamos poniendo en valor la suerte, la gran suerte que tenemos de contar con una universidad polipécnica en Cartagena para abordar los retos del futuro de Cartagena. Otras ciudades buscan el talento, el conocimiento, el emprendimiento, la innovación para hacer esa transformación tecnológica en las ciudades fuera de las ciudades porque no tienen una universidad politécnica, porque no tienen el talento dentro de casa y porque no pueden retenerlo. Sin embargo, aquí tenemos la gran suerte de disponer de ese talento, el gran reto de retenerlo y también la oportunidad de cara al futuro de seguir atrayéndolo. Saben que en el diseño de Cartagena, la Cartagena del futuro en la que estamos trabajando, hay dos instituciones fundamentales. Por un lado, la autoridad portuaria, nuestro puerto, y por otro lado, nuestra universidad, la Universidad Politécnica de Cartagena, que junto con el ayuntamiento debemos diseñar esa Cartagena del futuro. Y era una buena oportunidad, y así nos lo trasladó en la primera reunión de trabajo la rectora, el poder convertir a Cartagena, después de que consiguiese la Universidad Politécnica ser la única universidad de nuestra región en entrar como socia de otras universidades europeas, en esa candidatura europea y en ese reclamo que nos está posibilitando conseguir proyectos europeos, enlaces en otras ciudades importantísimas para seguir creciendo, era una buena oportunidad para diseñar un programa de actividades común en el que se potenciase la formación dentro de nuestra universidad, pero también la vida social dentro de Cartagena, las actividades lúdicas, el que nuestros jóvenes y nuestros vecinos en Cartagena tengan también la oportunidad de disfrutar. El año 2021, desde que se decretase el estado de alarma en mayo de 2020, ha sido imposible concretar esa idea porque hemos estado confinados, hemos tenido estado de alarma, hemos llamado a la prudencia y no teníamos esa posibilidad. Pero ahora que tenemos la capacidad, la energía, el potencial de liderar la recuperación económica y volver a recuperar la actividad en nuestras calles, una vez que vamos arrinconando el COVID con la vacunación y que tenemos previsto que lleguen más recursos, sobre todo fuera de Cartagena, de otras administraciones como la de Europa, para poder planificar este tipo de iniciativas y eventos, vamos a aprovechar todo nuestro potencial, toda nuestra artillería y todo el conocimiento para ponerlo en valor y atraer esos eventos, ese potencial que tenemos. Es una iniciativa, como sabéis, nosotros como universidad conseguimos estar dentro de un consorcio, lo que llamamos la EUT, la European University of Technology, que es un consorcio que durante tres años vamos a intentar formar una federación de universidades. Dentro de este consorcio, durante estos tres años, nosotros tendremos muchas actividades de colaboración con las universidades socias de nuestros países, ¿de acuerdo?, siete países. Entonces, la idea es que dentro de todas las actividades que vamos a tener con esos países, donde además seremos receptores de estudiantes y de profesores, era una oportunidad fantástica para relanzar nuestra propia universidad y nuestra propia ciudad. Entonces, yo ya he propuesto dentro del consorcio, por ejemplo, que se produzcan hermanamientos con algunas de las ciudades donde están nuestras universidades, como por ejemplo puedan ser las francesas. Entonces, dentro de esa línea de actuación, pues habrá workshop, habrá congresos de la EUT que se celebrarán en Cartagena, habrá reuniones de rectores que se celebrarán en Cartagena. Entonces, uniendo todos estos actos que están pendientes de nuestra actividad universitaria europea, hablamos con el Ayuntamiento para intentarnos ligar a ellos y potenciar no solamente lo que es la parte de universidad, sino que es lo que es también la parte de ciudad. ¡Gracias!